Se pone en manos de unos activistas la emoción de la destrucción. Y se lo quiero poner a quien nos está oyendo de manera muy gráfica. Cuando usted tira esa piedra contra la estación de Transmilenio, ¡pah! rompe ese vidrio, ¡ra! se hace el cambio rapidísimo. Lo que usted tiene que pensar es la dificultad de llevar ese vidrio ahí. Lo que fueron las horas de funcionarios planeando esa licitación, luego los obreros construyendo la estación, el señor que hizo el vidrio, el carro que lo transportó, ponerlo para que usted en un segundo pueda destruir el trabajo y el esfuerzo de tantos colombianos. Creo que eso es lo que a mí me ha generado este ejercicio de oposición. Como uno lo dice, pero yo no lo había visto, de la importancia de construir sobre lo construido. Y lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir. En materia de seguridad, el presidente Petro enfrenta enormes retos. En mi opinión, todos debidos a la cantidad de coca que tenemos. Por supuesto, no lo podemos culpar de eso porque fue una herencia que recibió, pero hoy tiene la responsabilidad de resolverlo. Y me parece que no vamos en buena dirección. No solamente porque no haya una política sobre el narcotráfico, sino porque está debilitando nuestras Fuerzas Armadas. A la salida de más de 70 generales que han tenido las Fuerzas Armadas, hay que sumarle ese discurso de desprestigio que venían asentando cuando fueron oposición y que han venido llevando a la realidad cuando están en el gobierno. Porque lo han tratado nuestras Fuerzas de violadores de derechos humanos, de ilegítimos, de asesinos, de cuánta cosa se les ha ocurrido. Y yo creo que exagerar. Y nuestras Fuerzas hoy están heridas. Han perdido confianza de los ciudadanos y su deber es reconquistarlo. Pero no se reconquista juntándolo con los delincuentes. No se reconquista diciendo que el ejército de Colombia lo que debe hacer ahora es entablar relaciones con el ejército de Venezuela, que es un violador sistemático de derechos humanos, pero sobre todo vinculado con el negocio del narcotráfico, con el cartel de los soles. Tampoco se soluciona sentándolos con la primera línea. Porque habrá muchachos de la primera línea que representan una protesta cívica legítima de muchos ciudadanos, pero también hay muchos que cometieron delitos. Y en la opinión pública pareciera que hoy el delincuente es el que termina aconsejándole a la Fuerza Pública. Eso no está saliendo bien. Porque debilitar las fuerzas del Estado es debilitar la seguridad, es debilitar su propia capacidad para negociar con los ilegales. Los ilegales no son unos angelitos. Los ilegales son terroristas, asesinos, secuestradores, violadores de niñas, de niños, reclutadores de menores. Y entonces los tienen que enfrentar a unas fuerzas fuertes que nos permitan tener la absoluta certeza de que ellos entienden, de que la negociación es el camino, pero sobre todo que si la incumplen van a terminar perseguidos por las fuerzas del orden. Esto de negociar sin tener un garrote a mano al lado de la zanahoria puede resultar muy mal. Creo que la gran preocupación que uno le genera a la llegada del doctor José Félix a esas negociaciones es que no cumple el papel del general Mora o del coronel que estuvo en la Comisión de la Verdad. Es que dan la impresión de que van a escuchar unas voces, meten unos negociadores que supuestamente representan a otros sectores de la sociedad y después esos negociadores salen a decir que nunca escucharon nada de lo que ellos dijeron. Esa es como la preocupación. Yo vuelvo e insisto, el problema no son los diálogos, el problema es la impunidad que otorgan. El problema es que hoy estamos ante un escenario donde además les quieren dar representación política con un agravante y es que hoy tenemos un presidente que ha pertenecido a las guerritas y que por lo tanto las guerritas acompañan su mandato y entonces van a darle representación política y van desbalanceando la democracia. Hoy, cuando usted quiere tener mayorías en el Congreso, tiene que empezar por tener más de 10, que son los que ya le regalaron a las FARC. Y tiene que además superar el problema de las famosas furules para las víctimas, que no son para las víctimas, sino para territorios que controlan los grupos delincuenciales. ¿Cuántos más van a tener de izquierda en el Congreso de la República? Y es eso democrático. Alguna vez cuando haya alternancia de poder, si es que la van a permitir, entonces usted va a tener que elegir casi el doble de congresistas para poder hacer mayorías en el Congreso porque están amañándolas. Yo no tengo ninguna razón para no creerle al doctor Lafri. Lo que pasa es que yo pienso que el análisis no es, bueno, es de cada quien más bien. El análisis no lo puede uno hacer por otra persona. Él está actuando, sobre todo en su conversación, como un dirigente gremial, atendiendo el sentimiento que tienen los ganaderos que él representa. Y pues yo creo que nadie tiene derecho a criticarle a uno eso. A mí lo que me preocupa, digamos, es mucho más cuáles son las condiciones que él va a exigir. A mí me hubiera gustado ver qué estaba él proponiendo en términos, por ejemplo, del Cese al Fuego. ¿Qué va a pasar con los niños que tienen reclutados en el ELN, que son miles y que nunca los entregan? ¿Qué va a pasar con los secuestrados, que siempre terminan desapareciendo? ¿Cuáles son los límites en torno a la impunidad y a la representación política? A mí sí me parece muy grave que como presidente Gustavo Petro, ex miembro de un grupo guerrillero, ahora pretenda entregarle a los guerrilleros representación política. Es que a mí me parece que la gente no puede darle ese tema una apreciación menor, porque hoy estamos en el problema de unas mayorías en el Congreso con todos esos políticos que se venden, mandos regalados. Y si ganará otra corriente política en el futuro, entonces va a terminar con unas mayorías de izquierda que han hecho punta de regalar curules. Ese no es un tema menor. Pues doctor Juan, yo creo que el problema, vuelvo y repito, no es el diálogo. Usted sabe que el presidente Uribe se desmovilizó, vía diálogo y desmovilizaciones individuales, 53.000 hombres entre guerrilleros y paramilitares, 53.000. Entonces no es verdad que el uribismo lo que representa es, como dice la izquierda radical guerra. El gobierno del presidente Duque tuvo el diálogo abierto con el ELN hasta que pusieron esa bomba en la Escuela General Santander que le cobró la vida a unos muchachos y que por supuesto llevó a levantar esa mesa de negociación. Y yo creo que nosotros éramos muy claros, que es lo que yo quisiera repetir. Primero, un cese unilateral de acciones criminales. Lo segundo, la liberación de los secuestrados y de todos los niños reclutados. Y lo tercero, un cese de la actividad del narcotráfico. Es que el ELN es una de las primeras fuerzas narcotraficantes que hay, sobre todo en el Catatumbo y en varias regiones del país. Entonces, a mí me queda la duda de por qué el doctor José Félix no está siendo más claro en términos de las condiciones previas a la negociación que hemos nosotros pedido. Porque simplemente ir a engrosar un grupo de negociadores para después salir, como el General Mora o el Coronel, a decir que nunca los oyeron, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que si a uno lo van a oír, pues lo tienen que oír desde el principio. No, yo creo que el partido tiene, afortunadamente, una pluralidad ideológica donde caben muchas cosas. Es un partido en donde estamos muy inspirados en unas ideas básicas de la importancia de la seguridad, de la importancia del sector productivo como jalonador del crecimiento económico, como aliado de la superación de la pobreza y una visión de la política social, el diálogo y la descentralización que nos une. Pero de ahí para allá, pues hay muchas vertientes y usted lo ha visto en el partido. No es nuevo. Yo no creo que el partido se debilite por eso, entre otras cosas, porque es que el partido tiene una bancada que hoy ha venido dando unas posturas, unos debates claros sobre la ley de justicia, de paz total. Ha chiquido que esa ley de sometimiento pase por el Congreso y de todas esas cosas es que depende que nosotros nos estamos o no representados en esas negociaciones. Pues yo no sé si la insistencia. Yo lo que sé es que al presidente Uribe, cuando uno le propone algo en general, nunca le dice a uno que no puede hacer o puede hacer. El presidente Uribe no es el que plantea a la izquierda que decide por uno. Él escucha y opina sobre las cosas que uno decide, pero las decisiones las toma cada quien. Yo entiendo que al presidente Uribe le parece bien que el doctor José Félix esté ahí y aquí cada quien tiene su opinión sobre el tema. Yo creo que el doctor José Félix va a tener que tener mucho cuidado para no terminar como el general Mora después escribiéndonos un libro diciendo cómo se prestó para algo que no le sirve a Colombia.